hola a todos mi nombre es abraham requena y actualmente trabajo como data scientist en una compañía de seguros bueno hoy estoy aquí para hablaros un poquito sobre el tratamiento de datos con pandas y en concreto vamos a ver cómo podemos leer y escribir ficheros con esta librería de python de acuerdo he preparado un pequeño notebook el cual vamos a seguir bueno tengo por aquí un ficherito en formato csv que tiene las columnas number city gender age income y illness que no son demasiado importantes lo importante es que es un csv y un fichero csv habitualmente se encuentra separado por el carácter coma vale bien como podemos nosotros leer ese fichero con pandas pues la manera de leer ese fichero con pandas sería usando el método real csv vale que directamente recibiría la el paz donde se encuentra el fichero que queremos leer y el separador como acabo de mostrar en este caso es la coma pero si fuera otro separador se lo podríamos especificar de esa manera yo puedo leer con pandas un conjunto de datos este sería el primer paso que damos siempre que vamos a comenzar un análisis con pandas lo primero tiene que ser leer un conjunto de datos vale este método posee muchísimos parámetros al igual que el separador vale otro de ellos podría ser el use calls que lo que hace es en lugar de leer el fichero completo solamente lee las columnas que nosotros le digamos esto nos puede venir muy bien cuando trabajamos con conjuntos de datos excesivamente grandes que ocupan mucho en de memoria y del cual nosotros sólo queremos dos o tres o diez columnas en concreto entonces para qué lo vamos a leer completo pues simplemente leería las columnas que yo necesite luego hay veces que en lugar de en csv el conjunto de datos está en jason vale un jason es otro tipo de datos semi estructurado y que puede poseer distintas formas bueno esta es una de ellas y fijaros como sería un jason usando la llave vale el jason usa las llaves y tendría el índice y ahora tendría dentro de de las llaves un diccionario de python con una clave y un valor que sería el nombre de la columna y el valor bueno hasta aquí vendría la observación 1 aquí se seguiría la siguiente observación y así iríamos con todas las observaciones de nuestro conjunto de datos vale como leemos esos eso ese tipo de datos o ese tipo de ficheros en pandas pues en este caso lo haríamos con un real jason vale recibe el mismo paz pero aquí lo particular es el parámetro orient puede tomar distintos valores como index records y en función de la estructura que tenga el jason que estemos leyendo debemos de indicar uno u otro si no fallará tal y como ocurre en el ejemplo de aquí abajo otra tercera opción es tener que leer un fichero de tamaño fijo vale es decir voy a volver a sublime y este data set de aquí tiene tamaño fijo de manera que la el primer carácter hace referencia al índice los siguientes seis caracteres hace referencia a la ciudad los siguientes cuatro caracteres hacen referencia a el género y así sucesivamente vale entonces también es habitual que una empresa o una fuente de datos nos envíe los datos en ese en ese formato vale qué métodos podemos usar de pandas para leer ese tipo de ficheros pues podríamos leer podríamos usar el real f wf ese método aquí usaría el mismo la misma url el mismo paz y recibe un parámetro que es with que es esta lista que estoy diciendo yo aquí que está diciendo esta lista que la primera columna ocupa un carácter que es lo que acabamos de ver un solo carácter la segunda columna ocupa seis dalas ocupa seis caracteres el género 4 el género ocupaba cuatro caracteres vale y así sucesivamente de esa manera puedo leer un fichero de tamaño fijo y por último el formato parquet vale el formato parquet es un formato serializado que es muy usado para cuando trabajamos con ficheros realmente grande lo usamos ahí porque al estar comprimido vale ocupa bastante menos yo el fichero que acabo de mostrar de ciudades en formato csv ocupa 5,7 megas mientras que en formato parquet ocupa 1,7 vale unas tres veces menos entonces es algo a considerar ya tener en cuenta para usarlo tenemos que usar el método o para leer un fichero de ese tipo tenemos que usar el método real parquet vale que como siempre recibe el pad y el engine que el engine es como el motor que ha comprimido ese fichero vale que puede ser fast parquet o pyarrow bueno hasta ahí la parte de lectura y muy brevemente para finalizar este vídeo la parte de escritura tendríamos tres métodos principales para escribir en csv json y parquet para escribir en csv un punto tu csv y podemos decir tenemos que decir dónde queremos escribir index igual a force lo que hace es que no escribe el índice el separador que nosotros deseemos si en lugar de coma deseamos otro pues perfecto y si queremos que vuelque la cabecera o no vuelque la cabecera en el punto tu json de nuevo el pad y la orientación lo que os comentaba antes bien splits bien records bien index y por último el tu parquet vale que simplemente recibirá el pad y de nuevo el engine bien pyarrows o bien fast parquet hasta aquí este vídeo sobre tratamiento de datos con pandas espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre esta librería haz clic en el botón y accede ahora al curso en open webinars